Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 12 de diciembre de 2012. Desató un baño de sangre en un centro comercial matando a dos personas para luego suicidarse. Identifican al agresor y a las víctimas. Ejecutaron a un ex policía de origen hispano condenado por nueve asesinatos. Una explosión desata un gigantesco incendio y dejó varios edificios en cenizas. Estados Unidos lanza un nuevo avión futurista sin piloto al espacio. Como un retroceso califican la ley que suma a Michigan a los estados con normas antisindicales. Y en los deportes, los Dodgers abren su chequera y desplazan a los Yankees con la nómina más cara del béisbol. Enmascarado, armado y uniformado, tenía puesto un chaleco antibalas y disparó más de 60 tiros con un fusil, matando a dos personas para luego suicidarse. Este es el rostro del sujeto que anoche disparó a discreción, al azar, a quienes se encontró en su camino. Las autoridades revelaron el día de hoy más detalles de este nuevo crimen demencial que tuvo lugar en un centro comercial en el estado de Oregon. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche de ayer martes, cuando aún unas 10 mil personas se encontraban en ese lugar. Alrededor de 100 agentes del orden público arribaron al centro comercial, incluida la policía local, los policías estatales y cuatro equipos tácticos con el respaldo de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. 10 mil personas en el centro comercial a la misma vez salieron del lugar y hubo muchos héroes que se tomaron el tiempo de ayudar a otros a salir, gente en silla de ruedas y niños. Fue realmente un completo grupo marcando la diferencia. Las autoridades identificaron también a las víctimas, un hombre y una mujer, los cuales no tenían conexión alguna con el atacante. Una tercera víctima se encuentra en estado crítico en el hospital y hasta el cierre de la presente edición no se dio más información sobre su estado de salud. Y un ex policía de origen hispano que asesinó a nueve personas durante tres meses en 1986 fue ejecutado luego de ser rechazadas sus últimas apelaciones. Manuel Pardo, de 56 años, fue declarado muerto en la prisión estatal de Florida a las 7.47 de la noche aproximadamente, 16 minutos después de que le aplicaran la inyección letal a su cuerpo. Sus abogados habían tratado de frenar la ejecución argumentando que Pardo era un enfermo mental, pero los tribunales federales se negaron a intervenir. Horas antes de su ejecución, Pardo escribió una declaración final en la que dijo que no mató a las tres mujeres, pero sí a los seis hombres porque eran traficantes de drogas y porque le estaban haciendo un favor o él estaba haciendo un favor al mundo al matarlos. La explosión de una tubería de gas en Seasonville, West Virginia, causó un gran incendio que quemó varios edificios y fundió parte de la interestatal 77 y provocó enormes llamas. Las autoridades estaban preocupadas por la posibilidad de otra explosión, por lo que evacuaron a los residentes cercanos. El gobernador Earl Ray dijo en una conferencia que hasta esa hora no se reportaron víctimas fatales, aunque dos personas fueron trasladadas a hospitales locales con heridas leves. Cerca de cuatro viviendas fueron destruidas completamente y otras cinco casas sufrieron daños externos significativos. El coordinador de bomberos explicó que una tubería de gas de 20 pulgadas de transmisión se rompió, enviando una ola enorme de llamas. Estados Unidos lanzó por tercera vez al espacio su avión futurista X-37B, un pequeño dispositivo teledirigido que los expertos opinan que podría inaugurar una nueva era de espionaje. El largo vehículo de 8,9 metros salió disparado desde un cohete en Cabo Cañaveral, en Florida, en una misión en la que la Fuerza Aérea estadounidense ofreció mínimos detalles. La United Launch Alliance y una empresa conjunta entre Boeing y Lockheed Martin ofreció en cambio en vivo y en streaming imágenes del despegue en su página web y afirmó que la misión apoyaría la experimentación espacial. El ejército estadounidense describió el programa X-37B como una forma de poner a prueba tecnologías para una plataforma de prueba espacial confiable, reutilizable y no tripulada. Después de la retirada del programa de transbordadores de la NASA, esta es una primera prueba hacia el espacio que hace Estados Unidos. Corea del Norte lanzó su cohete de largo alcance que aparentemente logró poner en órbita por primera vez en la historia o en su historia un satélite de observación, algo que ha sido muy criticado por los países del occidente, pues se supone o se presume que sería una prueba nuclear. Corea del Norte ha lanzado hoy su cohete de largo alcance, un H-3. El régimen comunista de Kim Jong-un ha calificado la operación como un éxito al asegurar que ha puesto en órbita un satélite científico. El cohete siguió su trayectoria correctamente y al menos dos de sus tres fases se separaron como estaba previsto, según detectaron los radares de la vecina Corea del Sur. Mientras por su parte el ejército de Estados Unidos confirmó la puesta en órbita de un objeto que podría ser el satélite norcoreano. Corea del Sur, al igual que Estados Unidos y Japón, ha condenado duramente la acción de Corea del Norte al considerarla una prueba encubierta de misiles de largo alcance y buscará medidas de respuesta en el Consejo de Seguridad de la ONU. El lanzamiento del cohete un H-3, que ha llegado días antes de lo previsto, es el segundo intento espacial norcoreano este año, después de que en abril el proyectil cayera al Mar Amarillo, en pedazos, a los pocos segundos de despegar. Aquella acción valió a Corea del Norte el endurecimiento de las sanciones que la ONU ya imponía al país comunista por su programa armamentístico. Les informo desde Seúl, Atahualpa, Merise de la Agencia EFE. Hablemos ahora de Michigan, que se ha convertido en el vigésimo cuarto territorio de los Estados Unidos, que dispone de una ley considerada como un golpe contra los derechos laborales, tal y como tenía previsto el gobernador Rick Snyder, promulgó la iniciativa luego que recibió la víspera, la ratificación de la Cámara de Representantes en medio de intensas protestas protagonizadas por al menos 12 mil personas. La mayoría republicana dio luz verde a la medida con una votación de 58 a 51 y pese a la objeción de la bancada demócrata, cuyos líderes advirtieron que ese paso podría desencadenar una agitación social y intensar las relaciones de las empresas con sus trabajadores en Michigan, llamado el eje de la industria automotriz y cuna del sindicalismo en el país. El gobernador Rick Snyder defendió la nueva ley que debe entrar en vigor en abril de 2013, prohíbe el pago de cuotas sindicales como condición para obtener un empleado. Esto no es antisindical, espero que le dé a los sindicatos la oportunidad de tener más éxito al tener la opción de escuchar realmente a todos los trabajadores y decir por qué se entrega una propuesta y que los trabajadores puedan ponerse de pie y elegir unirse. Según las normas legales, sus detractores podrían someter a referendos y logran en los próximos 90 días reunir el 8% de los votos emitidos en las últimas elecciones locales, donde participaron más de 3 millones de personas. Aproximadamente 280 mil firmas necesitan para revocar o para poner a referendo esa ley. Y de acuerdo con los cálculos gubernamentales, la población de raza blanca en el país dejará de ser mayoría para el año 2043. El cambio demográfico ocurrirá un año después del cálculo anterior. Efectuado antes de que se conociera el impacto de la reciente crisis económica. El país sigue creciendo y es cada vez más diverso debido a las mayores tasas de natalidad entre las minorías, pero sin tener el ritmo de anteriores oleadas de inmigrantes. La población total de Estados Unidos llegará a 420 millones de personas en el año 2060, cuando los blancos sumarán 43%, los hispanos en la actualidad el 17% representarán el 31%, casi uno de cada tres residentes y los negros sumarán el 14,7%. El momento en que los niños de minorías raciales sean mayoría ocurrirá en el año o hacia el año 2019. El año pasado las minorías eran mayoría entre los recién nacidos estadounidenses. Nos vamos a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más. La ambición del narcotráfico no tiene límites. Capturaron a una mujer que llevaba cocaína en las prótesis de sus senos. Además, el Papa adelantó su participación en Twitter y además lo hizo en varios idiomas. No lo olvide, ingrese a nuestra página de Facebook, Hispanic News Network, entre paréntesis HNN, para darnos su opinión acerca de nuestro informativo, hacer sus comentarios y críticas y, por supuesto, poder dar opinión acerca de la información que ponemos ahí. Nos dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y tenemos también el pronóstico para el día de mañana, las temperaturas máximas en las principales ciudades de la nación. Ya regresamos con más información. Las celebraciones por la llamada Virgen de Guadalupe continúan en varias partes del país. Veamos las que se llevaron a cabo en Chicago. Estar fuera de México no es impedimento para que miles de hispanos, en su mayoría mexicanos, celebren a la Virgen de Guadalupe en vísperas del día en que se habría registrado su primera aparición el 12 de diciembre de 1531. Además de las celebraciones en 145 parroquias, habrán procesiones, misas y mañanitas cantadas por mariachis en el santuario Nuestra Señora de Guadalupe, cercano a Chicago, para hacer peticiones y agradecer favores recibidos. Mi esposo está detenido, lo tiene inmigración y sé que ella me va a ayudar, sé que va a salir de ahí y con la ayuda del padre también sé que me van a ayudar. También los fieles harán una peregrinación en bicicleta que partirá en la noche del 11 de diciembre con rumbo al santuario en el suburbio de Desplaines. Yo una vez tuve a mi papá enfermo, lo operaron de un tumor en el estómago y pues yo le pedí mucho a la virgencita, él estuvo a punto de morírsenos. Mi madre ya tiene dos veces que se me muere y gracias a Dios revive. Se estima que durante 48 horas unos 500 mil peregrinos visitan el santuario. En la arquidiócesis de Chicago hay cerca de 2.3 millones de fieles, de los cuales un 40% son hispanos. Bueno y ahora vamos a ver a continuación lo que podría llamarse un cascanueces latino. Esto es en Nueva York. ¿Se imagina la obra de cascanueces, el clásico navideño de Tchaikovsky al ritmo latino? Pues la obra debutará esta semana en el barrio de Harlem en Nueva York. Esta versión fue creada por la escritora puertorriqueña Carmen Rivera y llevada al escenario por la conocida coreógrafa María Torres, que se presentará el próximo jueves y domingo en el Poes Dean Theater. Vamos a ver la historia de la familia Rodríguez y Clara que viven en Spanish Harlem y este es celebrando la historia de ellos en esta comunidad durante la Navidad. El argentino Rafael Benavides, que fundó y dirige el Poes Dean Teacher, pidió a Rivera una versión de este popular cuento navideño al percatarse de que los latinos no contaban con su propia historia. Todos los años había el Nutcracker y yo estaba buscando y dije, no hay nada de nuestra música que está en el Nutcracker normal. Yo dije, vamos a ver, Rafael me dice a mí, vamos a crear algo que sea de nuestra historia. La obra está marcada por los ritmos de la plena puertorriqueña, la rumba y la salsa, fusionados con música clásica. En el tiempo presente, pero siempre celebrando nuestra costumbre de Puerto Rico. El cascanueces latino se compone de escenas cortas de varias obras, encabezada por este popular clásico. Vamos a pasar ahora a otro tema, el tema de narcotráfico. La avidez, la voracidad de los narcotraficantes no tiene límites. Vean cómo atraparon a una mujer que quería meter droga en España. Estos implantes mamarios contienen en su interior un kilo y 300 gramos de cocaína. Los portaba una joven panameña de 20 años que fue interceptada en el aeropuerto español de Barcelona, donde había llegado en un vuelo procedente de Colombia. La joven levantó las sospechas de los agentes por sus ambiguas respuestas acerca de los motivos de su viaje. Se le realizan preguntas más exhaustivas a las que la mujer se ve que tiene una actitud sospechosa, que no contesta de forma coherente, que se pone nerviosa ante las preguntas. Ante la posibilidad de que transportara droga, la mujer fue sometida a una exploración en la que los agentes detectaron gasas que tapaban heridas abiertas bajo los senos. Fue después, en un examen radiológico, cuando se descubrió la presencia de un cuerpo extraño al interior de las prótesis, por lo que la joven fue sometida a una intervención donde se le extrajo la droga. La mujer se encuentra detenida, acusada de un delito contra la salud pública. Increíble. Bueno, y si al anterior Papa, Juan Pablo II, se le llamaba el Papa peregrino, al actual Benedicto XVI se le podría llamar el Papa tuitero, por la expectativa que está causando en esa red social. Vamos a ver un informe. El mensaje apareció luego en español, portugués, italiano, francés, polaco, alemán y árabe, los idiomas oficiales en los que escribirá el Papa. Detrás de este despliegue, una agencia de publicidad española. Gustavo Entrela es su consejero delegado. Hemos estado preparando bocetos para ese perfil del Papa durante seis meses, intercambiándonos borradores con la Santa Sede. Y el Papa, el feedback que nos han ido dando ha sido que quería más sencillez, más sencillez, más sencillez. Y al final se ha llegado una imagen que tiene los colores del Vaticano, que son muy fácilmente identificables, su sello papal y luego una idea que tuvo alguien del equipo buenísima, que fue que apareciera la firma también del Papa, como para reflejar la idea de que es él el que está ahí, que es la persona del Papa la que está escribiendo. Aunque los tuits no los enviará directamente el Papa, sino sus colaboradores, en el Vaticano advierten que el pontífice de casi 86 años dará su consentimiento para su publicación. El Papa se estrenó en Twitter media hora antes de lo anunciado. Precisamente ese ha sido el aspecto más comentado y criticado por los internautas. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más. Los Dodgers abrieron su chequera y desplazaron a los Yankees con la nómina más cara del béisbol. Además, tres países de Sudamérica ya están casi listos para ser escenario del rally más famoso del mundo. Vamos ahora a los deportes. Los Dodgers tienen una billetera bastante gruesa, tan gruesa que le gana a la de los Yankees. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Los multimillonarios nuevos Dodgers cumplieron con su promesa de conseguir a los mejores peloteros del mercado de los agentes libres y lo hicieron con los fichajes de los abridores Zack Grinkey y el surcoreano Hyun Jin Ryu. El primero firmó por seis temporadas y 147 millones de dólares el contrato más caro que se ha pagado hasta ahora a un lanzador derecho en las grandes ligas. Grinkey de 29 años, que la semana temporada la compaginó con los cerveceros y angelinos para marcar ganadora de 15-5, llega a una rotación estelar, donde Jin Ryu también buscará la titularidad. El surto surcoreano firmó por seis temporadas y 36 millones de dólares, lo que hizo que la adición de ambos lanzadores deje a los Dodgers con una nómina para la temporada del 2013 que le costará 225 millones de dólares la más cara en las grandes ligas. Muy bien, ahora vamos a hablar de automovilismo, de rallies. Los pilotos de 53 nacionalidades y 459 vehículos, nada menos, van a participar en el Rally Dakar 2013, el mayor número desde la creación de esa competencia en 1978. Este rally comenzará el 5 de enero en las playas de Lima, Perú, y luego recorrerá zonas de Argentina y Chile. La edición 34 del Rally Dakar, que recorrerá Perú, Argentina y Chile desde el 5 hasta el 20 de enero del 2013, se presentó hoy en Lima como un cóctel que ofrecerá lo mejor de los tres países en esta competencia extrema y nómade. En francés, Etienne Lavigue, director del rally. En cada país hay particularidades muy diferentes. Aquí tenemos el desierto peruano, más difícil, muy difícil. Y en Atacama es un otro tipo de desierto, más abierto, pero es igualmente difícil. No es lo mismo, pero es un tipo de terreno diferente, pero interesante para nosotros. Y en Argentina, en el noroeste de la Argentina, tenemos caminos con muchas piernas y el Dakar es como un cóctel. Quiere decir que en cada país vamos a buscar el mejor de los terrenos para organizar el mejor de la competencia. En esta edición del Dakar, Lima será el punto de partida y las otras regiones peruanas que atravesarán los competidores serán Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, para después adentrarse en el desierto de Atacama en Chile, cruzar la cordillera hacia territorio argentino y culminar en Santiago. Excelente, tremenda competencia el rally Dakar. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con algo muy esperado, el estreno mundial de los orígenes del Señor de los Anillos. Y aquí está lo esperado, el Hobbit, la historia sobre lo que sucedió antes del Señor de los Anillos. Llega a los cines este viernes, una de las películas más esperadas de la temporada, sin duda. Muy atentos a estos pies, porque tendremos que seguir sus huellas. Paso a paso nos llevarán por los rincones de la Tierra Media, donde nos reencontraremos con viejos conocidos y también con algún personaje que nos meterá en más de un problema. Seguimos a esta pandilla de pies peludos y comienza la aventura. Bilbo representa valores como la humanidad y la fortaleza, que ya estaban en la obra de Tolkien. El viaje ha sido más duro de lo que esperaban, en el camino más de 200 días de rodaje, otros tantos de postproducción, problemas sindicales por las interminables jornadas y denuncias de los defensores de animales por el trato que dicen se les ha dado a los que han participado en la película. Superado los obstáculos, el Hobbit ya es una realidad. Cuando haces una película como esta, en la que inviertes dos años, lo más importante es mantener el secreto e intentar que los fans y la prensa estén alejados para mantener el factor sorpresa. En esta película me lo paso bien, con los enanos, me enfado con ellos, vigilo qué ocurre en la Tierra Media y me reencuentro con Cate Blanchett. Acompañando a Gandalf, Bilbo Bolsón y trece enanos recorreremos ciudades, bosques y montañas hasta que este Hobbit tan curioso decide quedarse con un anillo que será el origen de sangrientas batallas. El Hobbit, bueno ahí lo tienen, ya viene el viernes, no se desesperen. Hasta aquí la presente edición de Noticias en Hispanic News Network. Gracias por su preferencia, será hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.